Empezando este vlog muy random, ignora mi mugrero de atrás Tengo cosas que hacer hoy, es viernes a las 5 de la tarde y me acabo de ocurrir a empezarlo Porque dije, tengo cosas que hacer este fin de semana, porque no, viene otra vez mi mejor amiga de visita Entonces dije, yes, let's do this Entonces hoy tengo que ir a comprar unas cosas, buscar unas cosas para acomodar mis perfumes Que ahorita les voy a enseñar por qué Y mi hermana está en España, entonces no tengo nadie que me acompañe Así que me voy a llevar a mi hermano No sé salir sola, vámonos Ok, ya salimos de la tienda que les enseñé Que estábamos, que por cierto no estaba tan económica, pero no estaba tan mal Yo compré dos cosas, llegando a mi casa se las enseño Estoy con mi hermano, pero no creo que mi hermano quiera salir Pero hay cosas muy padres, se las voy a enseñar por fuera Y creo que les voy a poner clips de cómo está por dentro Pero ahorita no sé a dónde vamos, al mall, no sé Vean, es aquí Está sucio mi espejo, pero tiene cosas muy cool Y obviamente pues hay precios medio caritos Pero porque son cosas como que vintage, pre-worked Pero hay que ser Llegamos a la 99 cent stores porque creo que aquí voy a comprar lo que voy a usar para acomodar mis perfumes No sé si allá tengo muchos sin venir Vale, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Última parada del día El dólar Y luego voy llegando a la casa y les enseño qué compré Y vamos a arreglar todo mi baño Porque le burro Ok, ya llegamos Entonces les voy a enseñar qué es todo lo que compré Porque son muchas cosas para el baño y cosas que ocupaba Entonces, bueno, cosas que no tanto ocupaba Pero les voy a enseñar Les voy a enseñar primero H&M De hecho, llegamos al mall y justo llegando estaba mi novio también Y me enseñó que se había comprado una playera Que era esta Y yo la vi, me enamoré de la playera y dije Pa' que te trae, me la voy a comprar Entonces me compré esta playera Pero la compramos la misma, nada más diferentes tallas Pero qué bestia vamos a tener la misma Me encantó porque es así, bordadito Súper cute Y luego mi hermano se compró también una playera De esta Y eso fue todo lo de H&M Después fuimos a la 99 cent store Y de la nada me dieron ganas de redecorar el baño Y como todo estaba muy barato Pues es lo que hice Bueno, estos no sé si son para el baño O hice su hacha un delineador en Sephora No sé si son para el baño, para mi cuarto Pero son ocho piezas Y sí, son así para acomodar Entonces no sé si lo voy a usar para el sacador o para el baño Después, mi hermano se compró un cepillo de dientes Compré esta cortina para el baño Como nude Porque ahorita tenemos una que no me gusta de flores Y luego compré este Que es para el jabón Que se me hizo muy cute Nada más dice hand soap Cute Estaba en un 1.99 Entonces Nice Y como es verde Pues compramos Bueno, compré No sé por qué sigo diciendo compramos Bueno, es que mi hermano me acompañó Compré este tapete para el baño Para cuando sales Que no estés tocando el piso Así con los pies mojados Después este es para poner como Por ejemplo, aquí la pasta De las pastas Y aquí los cepillos Esto es para poner el jabón de las manos Como que así en el espejo ¿Qué más? Después este paquetito de toallas Que estuvo súper barato 1.99 Y para poner esto Pues fui al dólar Y les voy a enseñar que En el dólar Compré esta canastita Que es donde voy a acomodar las toallas De que enrollito así para el baño También compré este Que es un Pues mi perrita es una Puck Y suelta mucho pelito blanco Entonces en la ropa negra Sí, vean Nada más me acerqué ahí un poquito Ocupamos esto Tengo una colección de estos Para mi aromatizante Que escuchan en todos mis videos Son este tipo de sprays Me compré uno Ese cargador No sé qué es de aquí ¿Qué es esto? Ah, compré unos focos Para una lámpara Porque tengo una lámpara Muy potente Compré toallitas De estas Bueno, vamos Creo que es todo lo del dólar Es un cargador Que mi hermano metió ahí ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, también en el dólar Este para poner Los jabones Shampoo Y eso Y esta Es lo que compré Terminé comprando mientras Para poner mis perfumes Ya les voy a enseñar Qué es lo que voy a hacer Ahorita nos vamos a poner a limpiar Y organizar con todo esto Ay, me falta una cosa Bueno, vamos a hacer todo esto Fuimos a la trip Esta que les enseñé De ropa vintage Y Vean Me encontré solo dos cosas No es porque no haya encontrado Cosas chidas Sino no estaba muy económica Que digamos Y pues sí Vean Esta me salió en 5 dólares Se me hizo súper cute Como para Con unos biker shorts Vean Y es original Disney Está súper cute Ni siquiera vi la talla Pero sé que es grande Esta estaba en 5 dólares Vean Es original One size fits all Y luego Esta me salió en 10 dólares Y Sí es como tipo así Me gusta estas Que son como tela delgadita Quisiera que la pudieran sentir Esta sí estaba en 10 dólares 10 dólares Ni siquiera sé qué marca es Ni nada Sé que es de Rolling Stones Pero no sé si es alguna marca buena o no Pero Sí, oigan Eso es todo Lo que compramos hoy Más que nada Para arreglar y limpiar Les conté Mañana vienen mis amigas De Monterrey Y Pues ya tenía la idea De arreglar el baño Pero dije Ay, pues también Para que mi baño se vea cute Entonces Pues sí Vamos a Empezar a arreglar esto Porque me tengo que tomar Unas fotos también Y son las 9 de la noche O sea yo voy a terminar Súper tarde Pero bueno Mañana tenemos cosas que hacer Tenemos una piñata De mi sobrino Así que Vamos a ponernos a arreglar Todo esto Así que transicionemos A mi yo cenicienta Vean Esta es la playera Está un poquito oversized Pero está cute Está cómoda Y esta es la otra Está un poquito oversized Pero mi plan es ponérmela Con unos biker shorts Tenis O sea lo cómodo La verdad es que el cuarto No está tan tan mal O sea sí está Desordenado por todo lo que puse arriba Pero no está tan tan mal Pero mi hermana Como les digo Está en España Entonces su lado de su cuarto Está un poco Not the best Entonces sí voy a arreglar un poquito Porque probablemente Yo voy a dormir en su cama Y mis amigas en la mía Este es el baño Not the best To be honest Entonces manos a la obra Ok lo que primero Que voy a hacer es Bueno voy a quitar esto Que es donde están las toallas Para cuando nos vayamos Hay que decir que te llaman Echadolo Entonces déjame quitarlo Para poder organizar No sé dónde voy a poner esto Porque está enorme Me encantó este Voy a rellenarlo Por aquí tengo el jabón Tengo este Hand soap Que Es naranja Me gustaría que no fuera naranja But that's fine Creo que tengo otro Pero ahorita checo Voy a ponerle este Que es de Lavanda Y es como Súper relax Y la mouse Seguir entonces Esto hizo Ay Saben que es más fácil Que lo destape Oye delicioso Pero creo que no lo va a llenar Nada me sirvió Comprar lo verde Si se ve naranja Por el jabón Pero oigan ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Cómo voy a quitar esto? Y luego con el unión De New York and Marcos Que traigo No puedo Este es el que tenía antes Ya no tiene nada Se le pongo el jabón Pero Ya se va Ya se va Goodbye De verdad me fui de Guatemala Guatapear Vean esto ¡Vean esto! Está muy difícil de quitar Ya le puse agua Creo que Fue un error Yo he visto un video De cómo hacer esto Sin que le quedara el sticker Pero No me ha fijado La trilla Probablemente es el único Va a ser que se lo pusieron así No sé por qué No se lo pusieron abajo Esto lo voy a pegar aquí ¡Ay no! Espera Como que aquí Se ve algo así Y aquí iría El jaboncito Ahora Les digo Que compré Esta canastita En el dólar Déjenme le quito esto Y compré Estos Como un paquetito De toallitas Entonces Vamos a ponerlas No sé No sé Que intenté hacer aquí Pero No sé si lo voy a dejar así No sé Ahora voy a quitar Esta cortina Y compré Esta Ahora sí Ya le puse Los ganchitos Vamos a Ponerlas Me acabo de dar cuenta Que esto es para dentro De la regadera Y no afuera ¿Verdad? Ay es para dentro Del tub No para afuera Mini tour Del baño Las toallitas Jabón Oigan No le pude quitar esto Pero bueno I did my best Y yo Velita Y pues el tapete Que nos equivocamos Eso Y así Quedó Ya está Ya estoy lista Arreglada Solamente estoy esperando Que lleguen mis amigas Y les voy a grabar Solo un poquito Así como del día Y sí No sé si voy a poder hablar Mucho porque voy a estar Ocupada Pero en fin Yo quería grabarles Entonces Sí Estoy estrenando La playerita Les voy a enseñar Cómo quedarlo de mis perfumes No les enseñé Puse Hace cuenta que Mi incienso Puse esta cosita Que les iba a comprar En el dólar Los perfumes arriba Perfumes abajo La joyería acá Los lentes Este angelito de cerámica Que compré en la pandemia O sea Cuando estábamos en cuarentena Yo compré de todo en Amazon Y pedí esos angelitos Y vean Así es como Como de Aquí tengo accesorios Que uso más seguido Pero acá también Tengo como mis accesorios De diario Y literal Estoy yendo por la ventana Esperando que lleguen Pero ahí está Cute Y incienso Vean cómo ando Estaba el ironazo En la piñata Horrible Entonces Me hice un chongo Y así me vine No había mucha fin En el puente Y sorry que no grabé mucho hoy Pero ahorita estoy esperando A mis amigas Que lleguen Porque vamos a salir Y voy a tratar De grabarles Un poquito Mira te voy a enseñar Oh And then Shake Shake With another one I was like Okay that's not gonna work Can I fuck you Don't you feel me Don't you Don't you Don't you Ni un desarmador Say hi Hi Pero pues tenemos Una cosa Say hi Hola Hola Mi 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 Había demasiado aire y anduvimos en la calle literal todo el día Habían las soqueras que traigo porque no pude dormir bien estos días Creo que hasta se me despegó la pestaña del aeronazo que había O sea, había un aire potente Ahorita les voy a enseñar rapidito que encontré en la pulga Y que compré en el dólar para organizar Lo que tengo por hacer es bañarme, ponerme súper cómoda Organizar mi contenido de la semana Y domingo es domingo de carne asada en mi casa de ley Entonces mi papá va a hacer carne asada Y yo creo que es todo lo que voy a hacer en todo el día En una trip que fui hace días encontré un vinil, un record Y la cover foro me encantó porque es esta que ven aquí Pero yo quería un cuadro que le copiara y busqué por todos lados y no había Y en la pulga, en el flea market encontré este marco a 3 dólares Y le cupo perfecto, le cortamos nada más tantitito Pero le cupo perfecto y ya lo quiero poner en mi pared La señora tenía playeritas y estaban a un dólar Entonces yo y mis amigas digo, oye, amo a ver qué hay Pues playeritas son más que nada para dormir Pero vean esto, pues como saben tengo dos pugs Y no sé por qué me encantó, se me hizo muy... No, nada que ver, es literal una playerona para dormir Pero trae un pug Luego este también, trae unas florecitas La verdad es que no es nada guau, es para dormir Pero como están grandes, están cómodas para dormir Y este de aquí también es nada más una playera para dormir Literal fueron 3 dólares porque fueron 3 playeras Y regresé al dólar por otras canastitas como las que pusimos en el baño Porque quiero organizar algo en mi tocador donde tengo mi skin care y todo Quiero ponerlo todo como por canastitas Porque está todo solo y se cae a cada rato Entonces sí, yo creo que eso voy a hacer al ratito Después de bañarme Y sí, es todo lo que compré hoy No compré mucho, la verdad Pero pues nos vemos ya el ratillo Que vayamos a cenar o algo Vean, medio acomodé con las canastitas Mi skin care, cositas de cabello, vitaminas y todo Medio acomodado porque tengo otras cosas en el baño como ya vieron Vean, ya colgamos el cuadro Está arriba de mi cama Ahorita me puse a limpiar todo el tocador Lavar colchas, sábanas, almohadas Colgué ese cuadro que ya tenía ganas de colgarlo Ese es un chorro, lo compré en noviembre Perdón, ese espejo En noviembre y apenas lo pude colgar Porque, no sé, me encantaría poder quitar esto Pero si ustedes pueden ver ahí Está la sombra de donde estaba mi vanity antes Y todo estaba súper mega clavado por mi papá Entonces así quedó Pero ya se pintará la pared de blanco y todo eso No sé, mi hermana Muy pronto ya solo va a ser el cuarto de mi hermana Entonces ella decide Y sí, ya terminé de limpiar También limpié el lado de mi hermana Pero no lo muestro porque pues Este es mi video Y Aquí estoy yo Aquí estoy yo todavía en pijama Atrás de mí van a ver ropa que voy a lavar ahorita Uy Yo ando fatalísima Quiero que vean esto O sea Hay mejor que bañarme Entonces me voy a bañar Y probablemente les enseñe que voy a cenar Ya me hice el skin care como pueden ver Y vean Me puse una cremita en los ojos Porque traigo unas ojeras infernales He dormido súper súper mal Ahorita creo que son las 8 de la noche Y ya voy a bajar a cenar Ahorita les enseño que voy a cenar Y me voy a dormir O sea Yo necesito dormir Mis horas Ya llevo una semana Durmiendo súper mal Entonces Sí me duermo muy tarde Porque no está mi hermana Está en España Entonces No tengo no Como que Como dormimos juntas Cuando ella se dormía Me dormía yo Y como no está Me estoy desvelando súper mal De verdad Quiero que vean esto Es Es mucho Y me siento como que I feel drained Necesito dormir Entonces Entonces cenamos Nos damos los dientes Y Como pueden ver Ya cené Son las 9 de la noche Y les juro que yo no aguanto El sueño Estoy muriendo de sueño No sé si voy a subir este vlog Porque siento que estuvo como que Muy mal hecho Fue muy difícil grabar No sé Quiero grabar mejor contenido Pero bueno Aquí estoy Estaba como Estaba súper pensando Mucho mi trabajo Mi contenido Y he traído mucha ansiedad Al respecto Pero Pues aquí Empezamos una semana Nueva mañana Y esperemos Que estemos mejor Gracias por ver mi video En caso de que lo hayan visto Y Nos vemos en los Siguientes videos Me estoy muriendo de sueño Las amo Bye